Estos son dos paraderos, uno de las rutas hacia las poblaciones rurales del lado sur y el otro para unidades que van hacia las colonias de la periferia de la ciudad y que ahora sí permanecen vacías y solitarias. La avenida de los Plateros del lado sur, donde mayormente hay descarga vehicular nocturna, ahora luce despejada y sola ante el paro que mantienen los transportistas por la inseguridad que permea la ciudad. Son las 7 de la noche y la avenida de los Plateros da una apariencia de estar de madrugada, dado que el nivel de transeúntes y de vehículos disminuye a partir de estas horas y comienzan a quedar solitarias algunas calles. La plazuela de San Nicolás, que es otro de los paraderos de rutas que van hacia la parte alta, así se encuentra, sin vehículos y despejado el lugar. La calle de mayor fluidez vehicular, que es la de Miguel Hidalgo, así se encuentra a partir de las 7 de la noche por la movilización que tienen los transportistas. Una de las calles alternas en el corazón de Taxco, así está, sin transeúntes ni vehículos. Los días transcurrieron de esta manera y el paro del servicio público continuó. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.